Buenas tardes. Nos vemos, Mariana. Ya encontraste un nuevo pretexto para volver aquí. Pero esta vez, te adverto que no toleraré que cruces una sola palabra con mi marido. Díselo a él, no a mí. Díselo a él. ¿Cómo te atreves a hablarme de tú? Si tú lo haces, no veo por qué yo no lo pueda hacer tan bien. Además, no te preocupes. Me quedaré aquí muy poco tiempo. Pues es mejor para ti que así sea. Porque no te dejaré tranquila ni un solo momento. Hasta que no te largues de esta casa. Claro que me iré. Porque Leonardo y yo nos vamos a casar dentro de unos días. Mariana. ¿Estás enamorada de Leonardo? Lo quiero. ¿Lo quieres como me quisiste a mí? Mariana. Si no estás enamorada, no te cases. No hechos a perder tu vida. No lo estoy diciendo por mí. Pero no sabes lo espantoso que es estar atado a una persona que no se quiere. Pero yo sí quiero a Leonardo. No. No, no te engañes. Lo querrás como a un amigo, como a un hermano, pero nada más. Y con el tiempo, el convivir con él, se te hará insoportable. Llegará el día en que no tolerarás estar a su lado. Recibir sus caricias. Podría ser tan bonito lo nuestro, Mariana. Yo te quiero, no sabes cómo. Por eso me he portado como un loco, porque no quiero resignarme. No digas más, por favor. No. Déjame hablar. Tal vez sea la última vez que podamos hacerlo así, solos tú y yo. Te quiero tanto, mi amor. Y sé que tú también a mí, aunque lo niegues. No te cases. Por favor. Te lo suplico, no te cases. Estamos presentando Los Ricos También Lloran.